Pese a la restricción emitida por las autoridades de la delegación de la Comisión Nacional Forestal en Quintana Roo para que productores no quemen sus parcelas desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo esta orden no ha sido acatada ya que en el municipio de Tompe Blanco se han detectado 5 quemas durante estas fechas Los puntos de calor han habido cerca de 10, pero son quemas controladas, son quemas mínimas en desmontes agrícolas Comentó que son los puntos de Luis Echeverría, zona limítrofe con Campeche, Majahual y la ribera del río Hondo en donde se han detectado mayormente estas quemas ilegales En varios puntos, por ejemplo en la zona de Nuevo Bécar, Veracruz, en la zona de Limítrofe han habido dos en este lado de Laguna Guerrero y Luis Echeverría también, pero pues afortunadamente no ha pasado a más Dijo que serán las autoridades federales, en este caso la CONAFOR, la encargada de deslindar responsabilidades a estos productores que no respetan la restricción de las autoridades o posiblemente alguna sanción física si la quema se sale de control y provoca un incendio forestal, que afortunadamente no se ha dado por esta causa Con Imágenes de Eduardo Hernández, Panotivisión, Juan Juárez Maus Gracias por ver el video